No nos saludamos, dejamos que hable el dinero, dinero Me dice un pana mío, que el chelo chata ha quillado con el tóxico Le quito el sonido Qué bien, a mí me llaman ahora Disque Lázaro, ¿cómo es? Me llaman Disque Lázaro, eso está bien mi niño porque a ti te llaman el arreguindao ¿Arreguindao? ¿No es entonces arreguindao? El arreguindao, bueno tu chiquita de ahora en adelante el lápiz se llama el arreguindao Yo soy Lázaro, está bien, me gusta ese nombre Yo soy Lázaro, yo soy Lázaro, yo soy Lázaro, yo soy Lázaro Lázaro, yo soy Lázaro, yo soy Lázaro Yo soy Lázaro, yo soy Lázaro, yo soy Lázaro, yo soy Lázaro Gracias por ver el video